¡Suscríbete al canal! Yo creo que muestro la espalda porque vino dura de frío, pero dicen, miren qué coqueta la espalda, no se llega a ver mucho, ahí está. Ahí va. Sigue muriendo de frío. La moda no incomoda, dicen. ¿No alcanzó la tela para la espalda? No sé, hay que preguntarle a Ángeles que tiene estas cosas, pero viste que qué pasa. Uy, Eduardo, esto querido, flor de pilcha, la verdad, te pasaste. ¿Qué pasa? El día está gris, está frío, pero yo me vine con las palmeras, con los colores, con el verde, con la espalda, me muere de frío. Ahí atrás tengo una campela. Recuerda que la revoleás. Hoy me vine, viste, como más arriba. Estás enérgica, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que ya se me fueron los nervios del... ya hice ahora dos y ahora ya estoy del otro lado. Si vos ya habías estado acá como... Bueno, pero uno pierde, pierde la... Pero es el tren y la gimnasia, decís vos. Imagínate, claro, después. Llega un momento que uno está, de repente, pasé mucho tiempo, uno está en pantalla, ¿no? Todos los días, todos los días, y ya llega un momento que más o menos se va acostumbrando y le va agarrando la mano. Después cuando uno pasa un tiempo sin venir a la televisión en vivo y uno se olvida. Pero bueno, ¿viste que nos vamos por las ramas? Vamos concretamente al tema de hoy. Porque si no hay cuenta, me da tiempo y mirá, yo tengo mucha información acá y después no me da el tiempo de estar. Son las 12.09, si no te alcanzan tres minutos, escuchá. No. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de un talento uruguayo que anda por el mundo, más concretamente en Estados Unidos. Es una diseñadora que es muy, muy conocida, que ahora ya se las voy a presentar. Pero antes de eso, a mí me gustaría justamente comentar eso, ¿no? Yo considero que los uruguayos como que nos subestimamos un poco. ¿No les parece a ustedes como que dicen, ah, nosotros somos tranquilos, somos humildes, no hacemos muchas cosas. Y en realidad hay un montón de gente uruguaya, compatriota, que anda por el mundo, logrando un montón de cosas. Y de repente nosotros ni nos enteramos. Lo que nos llega más que nada son las hazañas de los futbolistas de repente, porque bueno, como que tiene mucho más marketing y salida. Pero hay tanta gente profesional y talentosa que anda por el mundo, arquitectos, médicos, que anda logrando tanta cosa. Y son uruguayos, se salieron de este paisito. Al mismo pasa con las modelos. Y en este caso con una diseñadora que me gustaría hablar de ella también para que la gente conozca y sepa lo que han logrado algunos uruguayos que en este momento actualmente están siendo de repente número uno en el mundo, como es Gabriela Perezuti. Y bueno, y aprovecho antes de que me olvide también que hoy voy a estar hablando de ella en particular, que es realmente muy exitosa. Ahora ya la van a conocer. Pero también me gustaría, ya que tenemos este espacio, que los diseñadores emergentes o los nuevos diseñadores, o aunque no sean nuevos, no importa, pero que sean de acá de Maldonado, que sean de Uruguay, que sean de nuestro país, que de repente se puedan contactar conmigo, con nosotros. Y así nosotros también de alguna forma podemos darle como... Difusión. Esperen que me cansé de tan... Yo me estoy observando y de esta chiquilina llevada a largo. Se tomó en serio lo de los tres minutos. Me ponen bajo presión ustedes y... Está media colorada. ¿Qué te pasa, Alejandra? Bueno, nada. Respiro, respiro. Bueno, ahí tenemos imágenes a Perezuti. Bueno, la idea es esa, que los diseñadores también se contacten con nosotros, conmigo. Entonces, de esta forma nosotros también podemos darle como... A conocer un poquito más, ayudarlos con el tema de difusión, del marketing de ellos también. Porque no solo estas grandes diseñadoras, que obviamente tienen todo el marketing del mundo, no necesitan de repente nuestra ayuda, pero a mí lo que me gusta de este caso es poder mostrarle a los uruguayos que sí podemos hacer grandes cosas como Gabriela. La marca de ella es Gabriela Hertz, que es en realidad su apellido de casada. Ella se casó con un estadounidense que le dio el apellido. Vieron que allá se usa un montón eso, cambiar el apellido, ¿no? Pero bueno, acá no tanto. Lo cierto es que Gabriela... Cuando les conviene, se cambian el apellido. ¿Por qué no es al revés, no? ¿Por qué ellos no usan nuestros apellidos? No sé, no tengo idea. Lo que sé es que las mujeres agarran el apellido del Dorima cuando les conviene. Cuando es adinerado, poderoso, ah, soy culana de... Antes igual era más común, ¿no? Antes, yo me acuerdo, claro. Antes se usaba mucho. Yo iba al colegio y mi madre era, ¿viste? Cecilia Chafuen y de Sagasti. Sí, como que, no, ni se decía directamente, no sé si era una cuestión de vincularlos con los hijos o qué, pero como que antes, por lo menos en Argentina, se usaba, eran todos, o sea, como familia. Bueno, yo, aclaro, por la duda para que no me reten. Por lo menos en Argentina. Le encontré, ah, mirá dónde estaba, esa era la explicación. Soy argentina. No, lo que pasa es que ahora las mujeres también estamos como mucho más empoderadas y no queremos ponernos nuestro apellido. Hemos logrado tantas cosas, hacemos tantas cosas que encima, o sea, que no se nos reconozca. Yo soy Alejandra Piedra Cueva, hago esto y lo otro. Y no quiero hacer Alejandra otro apellido y no, yo he logrado tantas cosas. Entonces creo que el papel de la mujer ahora, en este momento, siendo empoderada, diciendo yo soy esto y hago lo otro, entonces me parece que eso tiene que ver también con no andar cambiando nuestro apellido. No somos de nadie aparte, somos, en todo caso, de mamá. Yo tendría más cosas, pero nos seguimos yendo por la rama y el árbol este tiene una copa inmensa, por lo tanto, mejor vamos al guión que trajiste. Bueno, muy bien. Gabriela entonces nació en Paisandú y se crió ahí en un rancho en Paisandú, como se dice su biografía, estuvo creciendo entre Montevideo y su campo en Paisandú. Es un campo familiar que ella tiene donde crían ovejas que producen lana merino. Esa lana merino es la que ella utiliza para sus diseños. Ahí vemos una foto de ella a caballo acá en Uruguay. Realmente ella en este momento, en Estados Unidos, está al nivel de las grandes marcas, de los grandes diseñadores. De hecho, se hizo ahora últimamente muy conocida. La marca de ella, Gabriela Hartz, propiamente dicha, que es un hombre, además, nació en el 2017, es relativamente nueva. Ella, en realidad, como diseñadora, trabajó mucho tiempo antes, pero con otra marca, con otro nombre, y ahora como que empezó de nuevo, dijo, voy a empezar de nuevo, y se enfocó más que nada en el tema justamente de la producción sostenible y usa sus propios ganados, digamos, sus propias ovejas para crear sus producciones. De hecho, ahora vamos a estar viendo fotos de algunos diseños de ella y todo. Y en el desfile que hizo en el 2019, por ejemplo, eso es un New York Fashion Week y con las lanas uruguayas, ¿verdad? Que ella se encarga de seleccionar, justamente. Una de las marcas que le ayuda mucho a ella es, y que ella destaca, por supuesto, es Manos del Uruguay, que dice ella que son unos visionarios desde hace 50 años, ya que lo que hacen es que respetan el trabajo de la mujer rural en su lugar y no tienen que hacer el exo rural, digamos, y que las mujeres puedan trabajar en su propio lugar y no tener que andar moviéndose para lograr las cosas, que eso es lo que se destaca. Ese diseño, por ejemplo, está hecho ese cinturón con monedas uruguayas. Eso se presentó en el último Fashion Week de Nueva York y son todas esas moneditas, son monedas de acá, de Uruguay. Y una cosa muy importante es que en su desfile este del 2019 se convirtió en el primer desfile con huella de carbono cero. Que eso es algo muy importante y fue justamente lo que la destacó a nivel mundial. Por ejemplo, una de las cosas que implementaron, además de los productos con los que ella trabaja, es que, por ejemplo, las modelos que usaron para el desfile eran modelos locales, entonces no las tuvieron que trasladar como se hace generalmente, que traen modelos de todo el mundo para los desfiles. Trataron de que los peinados, por ejemplo, se hicieran sin secador de pelo, sin usar la electricidad, como que trataron de hacer todo eso y lograron como el destaque ese de carbono cero. Yo le veo la cara a Marcelo y ya sé que... Me surgen preguntas, pero prefiero obviarlas. Bueno, pero vamos a confiar en que realmente ella lo hace... No, no tiene nada que ver con eso, me pregunto. Ella lo que destaca justamente... No se secan el pelo para no gastar energía. Claro, como que en realidad hicieron como una demostración al mundo que en realidad sí podemos. Claro, sí podemos. Sí podemos, Bob el constructor. Yo hoy, por ejemplo, lo utilicé. Hoy tengo el pelo natural, la humedad me está ayudando bastante acá de arriba y no me importa porque dije, hoy voy a ponerme... Como no me puse ropa de Gabriela Hertz, porque no tengo, por lo menos no usé planchita ni secador ni nada. Colaboré ahí con eso. Bueno, en fin, entonces... ¿Qué se pasa? Ella dice que lo que quieren es como volver al romanticismo ese de antes. Volver al romanticismo de usar la ropa heredada, ¿no? De que mamá me dejaba ese buzo. Lo que está haciendo Florencia. Lo que usa Flor. Camisa de mi abuela. Camisa de mi abuela. Claro, y eso es como esa cosa. Yo traí igual las prendas de mi abuela rescatada del clases. Sí, me miraron a la señora coqueta. Claro, y lo que habla ella, que es lo que se está hablando mucho últimamente, es reducir justamente la velocidad del descarte de las prendas. Vieron que ahora usa y como ya lo usé, como ya tuve la foto en la red social, ya no lo uso más. Y antes usaba eso, ¿no? Que se iba traspasando la ropa, que la ropa la hacía la costurera del barrio. ¿Qué frivolidad es eso que acabamos de decir? Horrible. Bueno, pero es la realidad. Es que también la calidad. Frivolidad es realidad. La calidad ha cambiado. Exactamente. En muchas prendas de ropa, por eso no te duran también. Las remeras hoy en día, muy pocas, te duran mucho tiempo. Claro. Ella lo que quiere es volver a la... Las recicladas, las usas para dormir, en vez de para salir. El tema es que podemos tener 15 remeras para dormir. Pero eso de la ropa, como ya salía en la red social... No, bueno, eso sí que no coincido. Alejandra. Yo tampoco coincido, pero te estoy contando la realidad de la situación. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es lo que sucede en esta actualidad? Es así. Me niego, me niego. Sí, yo también me niego. Me niego esa realidad frívola. Bueno, entonces ella lo que quiere es eso. Ella quiere, ojalá, dice, que mis hijos puedan usar prendas que yo hice. Y que antes de repente no se tenía tanta ropa, se tenía poca ropa. No es necesario el descarte tan masivo y tan rápido de todo. Más que el descarte es la variedad. De repente tener, bueno, quiero... Y más las mujeres, ¿no? Pero quiero tener tal prenda y tengo 7 colores distintos, con 7 texturas distintas, en vez de tener 2. Ahora tenés 7 o 9. Y además hay una cosa muy importante que se pierde ahí también, que es la identidad y el estilo de cada uno. Uno puede marcar su identidad, su estilo, su línea. Por acá me voy yo, por acá me he visto yo. A mí me gusta ser esta persona y demostrarlo a través de mis prendas. Y para eso, cuando uno tiene tanta variedad, tanta prenda, es como que se pierde. De un día tiene un estilo, otro día otro. No dice nada a través de su ropa, de lo que usa, ¿no? Y bueno, una de las cosas que a ella la subió, digamos, y la destacó y la puso al nivel de los otros diseñadores, fue una línea que ella sacó. Ella diseña mucho carteras también, accesorios, ¿verdad? Y muchas famosas en Estados Unidos comenzaron a usar justamente sus diseños de carteras. Por ejemplo... ¿Es cuero ecológico? Claro, es cuero también de su campo, digamos. Y la cartera que más es conocida de ella es esa que estamos viendo en pantalla ahora, que se llama Nina. Ella le pone los nombres a las carteras según sus cantantes preferidas. Ah, pensé que según la oveja... Sí, el nombre de la oveja. Su mascota. Esa, por ejemplo, es de cuero y lleva herrajes personalizados en oro rosa. Y es por eso que de repente hay muchas celebridades. Ese tipo de carteras, que se llama Nina, tiene un costo de 2.000 dólares. Y bueno, lo que la ha destacado más, digamos, es que la usa mucho Meghan Markle, que es la duquesa de Sussex. Sí, la esposa de Harry, el príncipe Harry. Bueno, Meghan Markle es fanática de este tipo de carteras y lo usa en muchas, muchas ocasiones y tiene de todos los colores ella, Meghan. Me imagino. Y bueno, y también Oprah. Y ahí está Meghan. Ahí está Meghan con la cartera Nina. Y otra de las famosas que es admirada también por muchísima gente mundialmente es Oprah. Oprah es otra de las que... Oprah Winfrey. Sí, es otra de las que elige los diseños de Gabriela Pérez Uti. Y entonces estamos viendo que este diseño es un diseño uruguayo, con cuero uruguayo, con prendas uruguayas, con lana uruguaya. Y la están usando gente de repente que tiene mucho, mucha prensa, mucho marketing. Y a Gabriela de Sol le sirvió muchísimo, digamos. Pero lo que más le importa a ella es fomentar justamente el consumo responsable, el uso sustentable de todas las prendas. Y el tema de no perder tiempo para encontrar algo en la cartera de una mujer. Porque la verdad que el tamaño de esa cartera que usa Meghan es totalmente contrario a lo que uno está acostumbrado a ver en las carteras de las mujeres, dicho por las propias mujeres, que hay de todo. O sea, vos necesitas algo, anda una cartera de una mujer. Te pasa algo por la calle, no busques ni una emergencia móvil, ni un paramédico, ni un desfibrilador. Busca una cartera de mujer, pues seguramente allí tenés todo lo que necesitas. En estas por el tamaño seguramente no ocurre lo mismo. Bueno, pero a nosotras nos gusta usar eso también. Ahora está bastante de moda también la cartera mini. Pero tenés el señor bolso, que ahí es el que siempre tiene todo, ¿no? Que Gabriela también vende de esos señores bolsos también. Pero esa carterita para salir... No es coqueto, no es coqueto, digamos. Porque Meghan ahí están los eventos. Lleva el celular, la llave del palacio y el labial. Y el labial, ya está. Por favor, no te olvides del labial o del rímel, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. Acá en este segmento de moda que hacemos los miércoles. Sí, me veo colorado, en serio. ¿No te maquillaste hoy? No. Viste, te está faltando algo. Me olvidé de maquillarme. No tenemos maquilladora, me olvidé de maquillarme. Sigamos, Ale. Bueno, eso, más que nada eso. Que podemos acá en este segmento destacar el trabajo de los uruguayos que andan por el mundo. Hablar de moda propiamente dicha. ¿Y por qué no se habla tanto de ella? Más allá de lo que vos decías, ¿no? De que nadie es profeta en su tierra y aquí ni la conocemos. Seguramente muchos estén escuchando de esta mujer por primera vez, pero que es tendencia en Estados Unidos. Es top en Estados Unidos. Casi nada. Y sin embargo, es famosa en otro lado y acá nadie sabe de ella. No, bueno, acá en el último tiempo, yo ahora que estuve investigando bastante como para poder acercarles esta información a ustedes, he visto en algunas revistas que le han hecho una nota, pero revistas como más under del mundo de la moda y que de repente la conocen los diseñadores, la persona está vinculada como a la moda más que nada. Pero la razón, la verdad, la desconozco. Porque lo mismo, como te decía hoy, pasa con los diseñadores, como el caso de ella, pero también pasa con otros rubros, ¿no? Y de repente la gente se sorprende cuando ve a alguien uruguayo que está triunfando y no saben la cantidad de uruguayos. Me sorprende todo el tiempo que realmente arquitectos, médicos, científicos, gente logrando grandes cosas que anda por el mundo, son uruguayos y no nos enteramos, no llegan. Nos llegan solo determinadas noticias, principalmente de fútbol o de deporte, y de deporte incluso tampoco, porque nos llega el fútbol y otros deportes no. Sí, sí. Pero... Acá hay una gran defensora de los deportes menores, que hay grandes talentos. Grandes talentos. Grandes talentos y sin embargo la radio no las nombra, como se dice vulgarmente, ¿no? Exacto. Y bueno, tengo la trivia de Instagram para que juguemos un ratito. A ella le encantan las redes. Ella es una chica fashion. ¿Cómo te fue la última trivia que nos contaste? Me encantó, la gente participó un montón, ganó el negro. ¿El negro? Y sí, el negro. Hubo algunas personas que como vos eligieron el vestirse de jean completamente. Pero bueno, el negro por supuesto... Pero la mayoría eligió lo que dije yo, que dije el negro. Nunca falla. Hubo mucho vino, bordó, ese es colés también, el crudo por supuesto. Hubo mucho vino, pero para brindar. Vino. No, no, tratemos, evitemos... Hubo mucho vino y empanadas. No. Evitemos un poco el vino, viste, que está complicado. Hay que tomar menos de lo que se toma. Sí, menos cantidad de alcohol en general. ¿Por? Por recomendaciones. No, no leí ese artículo. Esa es otra parte, ese es otro segmento. No, 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 leílo de vuelta porque creo que ahí hay algún error. No, el vasito clásico, el vasito de vino saludable. Un vaso de vino, claro, dicen que previene accidentes cardiovasculares, ¿no? No, una copa diaria. Claro. De tinto, no tomo tinto. Pero eso es un mito. Yo tengo en casa una copa así. Yo les digo algo, eso es un mito. ¿Es un mito? Es un mito, sí. Hay que evitar esa copa diaria. Una copa de vez en cuando, no una copa de vino diaria. De vez en cuando, pero es un mito. Bueno, de vez en cuando. Suena como que tres veces en la vida, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un sábado que tomas una cena, pero hay que evitar el alcohol diario. Bueno, estamos de acuerdo en que hay que evitar el alcohol, de que el alcohol no es algo sano, que diga, uy, súper, para mejorar tu estado físico y tu salud, tomar alcohol. No. Pero, dicho científicamente, está comprobado de que la ingesta de vino, no de whisky o de otras bebidas alcohólicas, la ingesta de vino tiene determinadas, o tendría determinadas propiedades sobre la actividad cardiovascular. No quiero meterme en terrenos que no lo domino, pero es así, ¿no? Que siempre se habló, incluso los cardiólogos dicen, bueno, tomo una copita de vino con la cena o de repente con el almuerzo, pero está bien lo que vos decís. Pero vos, ¿algún cardiólogo un día vino y te dijo tomar una copa de vino por día? Un cardiólogo un día vino y me dijo, si a la vida vino y no toma vino, ¿a qué vino? ¿Se entendió? Mirá, se está festejando allá el chiste. Se escuchan la risa. Ahora sí estás colorado. No será por eso, ¿no te habrás tomado unas copas de vino antes de venir? A ver, no, 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 no. No, como estás colorado, tomé un tecito. Tengo calor, no sé, me parece que birro nos tiene miedo. Se puso nervioso con tanta moda. Yo les le volví acá a levantar la cosa, levantar el ánimo, porque si no, día gris. Es que el que veo estos movimientos y me transmitís, ¿no? Una energía que... Metad de semana hay que levantar el espíritu. Es cierto. Además está lloviendo. ¿Esta diseñadora tiene local acá en Uruguay? No, solamente en Manhattan. Y ahora están abriendo en este momento en Londres y en Shanghái. Bueno, nos quedaremos con ganas entonces de... Bueno, para la trivia. Claro, eso digo, ¿no? Si queremos que sea conocida, bueno, Londres, Shanghái, Manhattan. Puede ser Punta del Este, Montevideo, Salto, Colombia. Bueno, pero el que puede comprar por internet. Si querés la cartera, Nina, por ejemplo, la que tiene un costo de 2.000 dólares. Yo capaz que acá tiene... Si tenía local en Uruguay, capaz que tenía locales más accesibles. Algún arreglo con el canal, capaz podíamos hacer. Claro, ahí ya estamos. Hay un canje. Sustentabilidad, ¿no? Ante todo. Pero una carterita de esa para guardar un celular. Claro, no, por favor. Un pañuelo, la llave y un rimel, dos lucas. Ah, pero la usó Megan. Ah, pero la usó Megan. No importa, pero Megan tiene plata propia y plata del dorima. Y te agarra después la humedad, la salitre, igual. Estoy segura que Megan no paga un peso, estoy segura. Bueno, sí, ahí está. Pero bueno, una mujer, muchas de las que nos están mirando, pero ni a palos accede a una cartera de esta muchacha, de dos lucas, por más que sea tendencia en Estados Unidos, por más que sea la esposa de, ¿cómo era el apellido? Hertz. Hertz. Es un magnate de las telecomunicaciones en Estados Unidos. Por eso Hertz, y no... ¿Cómo era Pipingallo? Peresutti. De allá de los campos de Paisandú. Peresutti, o sea, Teresita Peresutti. De Guichón, más precisamente. Ojo, pero son como las visiones. De Guichón, Guichón. Si metes un tono tano, capaz que... O sea, si Peresutti fuera un diseñador italiano espectacular, sería Peresutti, ¿no? Pero no, ella Hertz, porque Hertz garpa mucho más, ¿no? Porque el marido, el Hertz... No hay una... Capaz que me esté confundiendo. Yo pensaba enviarle la nota, hoy creo que no le voy a enviar nada, por las dudas. No, mandala, mandala. Mandala, mandala. Para ver, capaz que revise un regalo. Gabriela, te admiramos. Te admiramos, Gabriela. Te admiramos, en realidad, de verdad. Por algo, yo estoy dedicando todo el segmento de moda, el espacio de moda del miércoles, para una gran diseñadora uruguaya que triunfa en el mundo. Eso es muy importante. En Montevideo, el 192 de Kucha va a manga. Esto viene por eso. Está haciendo la letra para después... Mirá, te mando por mis redes todo lo que hablé de vos en tele. Yo tengo un espacio en la moda, qué sé yo, y hablé de vos. O sea que una carterita... Donde yo te voy a aparecer con una carterita de Peresutti Hertz, es porque ya le tiraste la manga. Dios te oiga. Gabriela, te oiga. Gabriela. Claro. O sea, vamos bajando mal, ¿no? O sea, el target baja con tal de tener una cartera de Peresutti. No, pero una cartera uruguaya sustentable, hecha con amor, con... Pero tenés un montón de carteras uruguayas. Tenemos un montón de carteras uruguayas. Sí, claro. Y bueno, por eso estoy haciendo una convocatoria. Lo que pasa es que, claro, nos valen 2.000 dólares y ya no tienen tanto glamour. No, ya no nos vamos, ya no nos vamos. No, por eso estoy haciendo la convocatoria a todos los jóvenes diseñadores uruguayos o no tan jóvenes, no importa que sean emergentes, que quieran promocionar sus productos, que nosotros acá también vamos a levantar la moda de Uruguay, por favor. Los vamos a mandar a todos, vamos a querer productos de todos. Bueno, antes de decirnos que nos va a matar, nos va a matar la producción del programa. En Instagram, en Ale Piedracueva, la foto que voy a subir ahora, en un ratito, en 5 minutos nada más voy a subir una foto y la pregunta de esa foto, para que ustedes participen, para que se entretengan y se diviertan con nosotros y se rían también un montón como lo estamos haciendo nosotros, es... Respiramos. ¿Cuál considerás que es el estilo de la mujer uruguaya? ¿O cómo lo definirías? ¿Cómo definirías? ¿Tenemos una identidad propia las uruguayas? ¿O de repente nos copiamos o nos hacemos eco de las brasileras, de las argentinas? Nosotras las uruguayas, ¿cuál considerás que es el estilo? ¿Tenemos un estilo propio? ¿Cómo lo definirías? Todo eso... ¿Vos cómo lo definirías? ¿O es para la próxima? Me gustó, me gustó. ¿Es una respuesta difícil? Es muy complicado, por eso es mejor escribirla para pensarlo bien, pero... Por eso es mejor escribirla. No, pero a mí me parece que la mujer uruguaya siempre fue muy conservadora, no se animó mucho a jugar. Tenemos un clima difícil también, tenemos un invierno muy largo donde siempre elegimos los colores como más teno, es más tierra que de última es la tendencia de ahora, ¿verdad? El negro, el gris, ese tipo de colores y de repente nos cuesta un poquito jugárnosla más y de repente por eso a veces está bueno también elegir y copiarnos o hacer eco de unas tendencias como más brasileras que tienen más color, más alegría, pero Brasil tiene verano todo el año, entonces eso hace la diferencia también, acá siempre tenemos que estar abrigados y eso hace complicado, siempre estamos con la campera y la bufanda y de repente no tenemos 20 camperas. Pero la mujer argentina del sur tampoco tiene onda porque vive envuelta en bufandas y gorro y guantes, creo que el tema del clima es determinante, yo creo que la mujer uruguaya se anima de repente a romper ciertos estigmas. Se está animando cada vez más también me parece, ¿no? Sí, pero claro, el clima es fundamental porque podés usar ropa variada, colorida, qué hecho entre noviembre, diciembre y marzo, ya después ya necesariamente tiene que recurrir a los abrigos. Y además que tampoco le hemos dado demasiada importancia, creo yo, a las mujeres uruguayas a la moda en particular, como que bueno, nos vestimos más o menos ahí con lo que encontramos, nos fijamos mucho en los precios y a veces es más complicado encontrar ropa a veces más linda, más cara, aunque eso creo también que ahora se está perdiendo, no es cuestión de dinero, no es cuestión de... No quiero perder la vida, y tengo que cortar ahora y mandar la tanda porque si no me van a venir a liquidar en vivo, va a ser un crimen en televisión y no quiero ser yo el protagonista. Alejandra, muchas gracias. A ustedes. Te estás haciendo pomada del secado sin un secador. Nos vemos ahora en la trivia de Instagram, en Instagram Ale Piedra Cueva. En la foto que va a sacar, ahora, ahora. Ahora, en unos minutitos ya vamos posando para la foto. No sabemos qué foto va a sacar, pero en unos minutitos va a estar. Gracias Alejandra. A ustedes. Un placer. Vamos a la última pausa, quédense que ya venimos para despedirnos. ¡Gracias!